Quien decidió enviar a un delegado para que lo representara en una situación al Congreso fue el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, quien por tercera ocasión se ausentó y envió al subsecretario, Óscar Ismatull. En el organismo ejecutivo, pues no han caído en gracia las críticas hechas por los diputados. El secretario general de la Presidencia calificó como una payasada y show político las reacciones que han tenido varios diputados ante las declaraciones del presidente de que los ministros no deben asistir a las citaciones del Congreso. Aquí lo que pretenden los opositores es hacer creer que la instrucción que dio el presidente es que no asistan al Congreso para evitar así ser fiscalizados. Pero ese es el show político al que nos quieren prestar y por eso estamos tratando de aclarar y determinar qué es lo que persiguen, porque pareciera que es una payasada. Si se está dando la instrucción y con base en la ley. Cabe recordar que hasta la misma bancada oficial aseguró que los ministros deben asistir al Congreso porque está entre sus obligaciones. La ley está específicamente qué es lo que los ministros de Estado, los funcionarios de Estado deben de hacer y los diputados del Congreso de la República, qué es lo que tienen que hacer. En la ley está clara que los funcionarios de la República del Estado de Guatemala deben de rendir cuentas ante el Congreso o citaciones del Congreso de la República y esa es una ley. No es una... pues no es algo antojadizo y definitivamente eso se tiene que respetar. Mientras que otros afirmaron que la ley orgánica del Congreso no estipula algún número de diputados necesarios para poder citar a algún funcionario. Lamentable que el presidente estuvo aquí de diputado y no leyó la ley y ahora se inventa. Hasta si le agrega a la ley cuando dice que los funcionarios, los ministros deberían asistir solo si las bancadas que lo citan o las comisiones que lo citan tienen una asistencia de más del 50% de los diputados de una bancada. Esa es una legislación que él se está inventando. Lamentablemente cuando fue diputado nunca la propuso, ¿verdad? Entonces ahora está queriendo legislar. Yo creo que todavía extraña el Congreso del presidente de la República. Bayron Ramírez, Azteca Noticias. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.